Me llamo Nicolás Giraudo, tengo 17 años, juego al boli, un día normal de mi vida sería levantarme, ir al colegio, después llegar a casa, comer, ir al gimnasio, de ahí salir y entrenar, después volver y irme a comer con los chicos y del equipo y después acostarme con otros días en mi vida. Dentro de todo, este año tuve un año muy positivo que me encontré, pude estar en la selección argentina por viajar así, a jugar y eso, estaba muy bueno y bueno, le quiero dedicar este premio a mi papá. Gracias por ver el video.